De regreso a Política y algo más, estoy compartiendo con el querido amigo Jesús Martínez, quien es el candidato para representante a la Cámara Estatal por el Distrito 48 aquí en Orange City, que de hecho, ahí vivo yo, así que sí, 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 estamos ahí en Yultown. Bienvenido Jesús, un placer tenerte aquí. Gracias Roberto por tenerme aquí en Política y Algo Más y espero poder compartir con usted y contestar tus preguntas. Bueno, básicamente lo que yo quería era preguntarte, porque es la primera vez que estás aspirando a una posición electiva, y este Distrito 48, o Precrito 48 como se le diga, es un área que no necesariamente ha sido afín al Partido Republicano, en el que tú militas y por el cual estás corriendo. Entonces lo que quisiera es que me digas más o menos, ¿qué tienes en mente?, ¿cuáles son tus planes?, ¿qué te motiva? Pues mira, básicamente yo llegué aquí en el 2001, como muchas personas llegan pues con recursos limitados, no sabía el idioma, mi hijo de seis meses, y empecé a hacerme aquí, aquí me hice un profesional, fui a la escuela de Derecho, terminé mi maestría en Política Pública, y he estado bien de lleno trabajando con la comunidad, fui pastor, soy un baloncelista, así que jugué baloncesto, he estado bien de lleno trabajando con muchos niños y jóvenes, llevando a la universidad por 19 años en esta ciudad, así que creo que tengo lo que decir. ¿Tu educación en Puerto Rico es de maestro, no? Sí, yo tengo un bachillerato en educación de la Universidad Interamericana, con concentración de niños impedidos y educación física. Qué bien. Así que hemos estado trabajando con la comunidad y pues nos hemos formado, nos hemos preparado para entrar en el campo político, es un campo muy importante en estos momentos, sobre todo en esta comunidad a la cual represento, que necesita en estos momentos un líder que pueda llevarlos a la próxima etapa, a prosperar, a mejorar su calidad de vida. Eso te iba a preguntar, sé que has estado visitando la comunidad, ya te conocen, y has tenido la oportunidad de estar uno a uno con ellos. ¿Qué te dicen? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo más apremiante para ti si logras prevalecer? Hay dos cosas bien importantes. La primera es el asunto de la vivienda. No tan solo en las familias tradicionales, sino en las personas de mayor edad. Tenemos una crisis bien grande de vivienda. Tú dices vivienda asequible. Diciendo asequible, claro. Las personas, sí, porque todo el mundo prácticamente, la gran mayoría, está rentando. Estamos hablando que la renta está cubriendo más del 40% del presupuesto familiar. Así que significa que son las personas que no pueden prácticamente adquirir una propiedad. Y en el asunto de las personas de mayor edad, ahí la crisis está más intensa porque no hay programa, no hay fondos para subsidiar a muchas personas que necesitan esa vivienda y pasar esos años tranquilos. Hay muchas personas trabajando en supermercados que no deberían estar trabajando en supermercados. Es para cubrir la renta. Así que una de las cosas que tengo en mis propuestas es poder trabajar. Yo soy broker de Real Estate, lo he hecho por 19 años. Así que puedo hablar mucho de esto. He relocalizado cientos de familias en 19 años a la Florida Central. Así que la idea es cómo podemos utilizar fondos y no permitir, porque fíjate cosas, Roberto. Muchos de los fondos que hay para housing, estamos hablando de 300 millones de dólares, que se recaudan de los tax deeds, se están usando para otras cosas y no para housing. Así que una de las cosas que voy a hacer como representante es asegurarme que el dinero se esté utilizando correctamente para nuestros distritos. Tú sabes que estaba viendo eso, que uno piensa que esta área de la Florida Central, con tantos recursos que genera por la cuestión de los parques y todo lo demás, ha tenido unos serios problemas en la administración pública. Por ejemplo, se ha visto en los beneficios del desempleo, que ha sido caótico. El área de salud, con la pandemia, ha tenido muchísimos problemas también. Otro tema importante que se habla mucho, el salario mínimo. Claro. Que hay mucho dinero, hay muchos recursos, pero no llegan a las personas. Cuando tú hablas de una persona que tú le vas a dar un salario de 10 o 11 dólares por hora, no le da para cubrir sus gastos básicos. Esto es parte de las cosas que tú estarás trabajando. Mira, qué bueno que toques ese tema, porque fíjate que hay un programa que maneja el Departamento de Educación, es un programa para aprendices, y este programa lo que hace es que toma personas que quizás no tienen una preparación académica y los ponen en el mercado laboral mientras están estudiando y se certifican en lo mismo. Por ejemplo, un plomero, un electricista, es un programa que yo quiero enforzar, lo quiero darle un cambio para hacerlo más asesino a las personas. ¿Por qué? Porque lo que me encuentro cuando camino en el distrito es muchas personas con dos trabajos, tres trabajos, y mi plataforma está enfocado en los valores familiares. Yo creo que el papá y mamá deben tener tiempo con sus hijos y con sus hijas. Yo me formé en eso y veo el beneficio de tener un papá y una mamá presente en casa. La vida aquí en la Florida Central es, salgo de un trabajo, me doy un bañito, me como algo y voy para el próximo. Y estos muchachos se están criando solos en la calle. Y te lo digo porque, como te dije, yo he sido dirigente de baloncesto por muchos años aquí y lo veo. Y hemos tenido que adoptar muchos niños y encaminarlos y mantenerlos encaminados para que puedan llegar a la universidad. Así que ese programa de aprendiz es uno de los programas que estoy estudiando para poder darle un énfasis, para que el distrito 48 se beneficie. Qué bien. ¿Dónde te consiguen? ¿Dónde buscas información sobre ti, sobre tu campaña? Muy bien. JesúsMartínez48 en las redes sociales, la página web www.jesusmartínez48.com Y en Twitter, JesúsMartínez48. Todo es JesúsMartínez48. Muy bien. Pues ahí estamos. Jesús, gracias por haber estado con nosotros. Te deseo mucho éxito y espero que tengamos la oportunidad de aquí a noviembre de poder hablarle y ponernos al día. Y es importante que en noviembre 3 voy a estar en la papeleta. Así que vamos a estar allí, Jesús Martínez, para nuestra gente. Muy bien. Para el distrito 48. ¿Ahí lo vieron? Muchas gracias. Regresamos en breve con más de Política.